Y muy buenos días, tardes o noches, yo soy Juanman y vengo a presentarles el segundo capítulo de la saga Semana de Power Instinct En esta segunda entrega, vamos a pasarnos a tiempo real el hijo de puta como el solo Power Instinct 2 Por lo menos vamos a intentar porque, Dios mío, si este juego se las trae Básicamente Atlus, con este juego, agarró la inteligencia artificial y se fue a la mierda Pero bueno, eso lo vamos a explicar y vamos a romper el juego de una manera increíble Eso por supuesto si nos lo pasamos, va a ser una partida sufrida, va a ser una partida horrenda la cosa, ¿no? Pero bueno, Power Instinct 2 Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto es la secuela del Power Instinct En el que básicamente el gameplay se mantiene de manera similar, el movimiento es más o menos lo mismo Excepto por el hecho de que ahora hay más combos, ahora hay supers Los cuales se rellenan o haciendo un ataque mientras te bloquean un ataque O recibiendo daño, que son las barras azules de arriba Y luego tienes, como es, o sea, el esquema botones es igual Y hay nuevos personajes, nuevos escenarios y algo que mucha gente le reconoce al juego Es que tiene temas vocalizados En un juego de arcade eso es bastante, la verdad Y pues bueno, regresan los personajes originales No eran muchos, pero bueno, regresan ¿Y de qué va la historia? Canónicamente, el que derrota, o sea, la que derrota a la vieja jefa final del juego Oume Go Getsushi Es Otane Go Getsushi Y básicamente Otane Go Getsushi Para celebrar que iba a ser jefa del clan Decidió armarse Otanelandia Básicamente un parque de atracciones que básicamente celebra su victoria Y pues bueno, sucedió que una semana antes de que ella pudiese derrotar O sea, derrotarnos A una semana antes de que ella pudiese coronarse oficialmente como jefa del clan Sucedió algo extraño Que le retiraron De ahí Y salió una carta en la que ella Se retira Pues bueno, aquí pueden ver Ella en su forma joven Con el trofeo Que ahora es la jefa del clan Y de repente tiene una carta en la que Se retira De ser jefa del clan Del Go Getsushi Y desaparece sin mucho Sin saberse mucho de ella Y pues bueno En Otanelandia Se va a hacer el torneo En el que Básicamente Volverán los participantes del torneo anterior Para poder Decidir de nuevo Lo que sería El jefe del clan En este caso Están de vuelta Todos los anteriores Y personajes nuevos Los cuales voy a hablar En su momento Aquí estos cinco nuevos Los cuales Ya llegarán Y pues Eso sería El Power Instinct 2 La historia Cuando salga ahora el título Voy a meter el crédito Power Instinct 2 Por supuesto Aquí voy a Darle O sea Aquí voy a editar Cuando Y decir el intento que sea Este es el Bueno Cuarto Intento Bueno, bueno, bueno Vamos mal Bueno, eso Empezamos mal Empezamos mal Dios mío Me he llegado ya dos veces Al jefe final Y me ha violado Como él solo Bueno Primero está Keith Primero está Keith Wayne Un tipo que Cusa historia Me había saltado A la mierda Tipo cuya historia Me había saltado En el primer episodio Su patada baja Le Vende Bueno Eh Un tipo cuya historia Me había saltado En el primer episodio Así que la voy a explicar Ahora Ya que estoy Y bueno Sucede que este tipo Debido a El tipo no tuvo Una madre Y su padre No A pesar de De tener una buena relación Con su padre El padre No solía estar muy presente Debido a su trabajo Y pues bueno Eso provocó Que Keith Se volviese Cada vez más rebelde Que tuviese un peor comportamiento Empezase Haciendo bromas Y cosas Pero luego Terminase haciendo Crímenes Y se unió Una banda Bueno No una banda No una banda de rock Como se uniría Por ejemplo Angela Me refiero a una banda Una banda de Un motociclista Bueno No sé si es banda de motociclista O simplemente una banda Una gang Es como el gang wars Se unió una pandilla Ahí está Se unió una pandilla La cual Básicamente En la cual Básicamente Empezó a hacer Delitos Y Bueno Gracias al amor Que le tiene A su padre Decidió dejarla Y el líder De esa De esa pandilla Es un mejor amigo Con quien sigue hablando De vez en cuando Y se unió al torneo Para mostrar Pues Que ha mejorado Que Es mejor Y lo que sea Y quiere Por lo menos Quiere ser líder Del clan Para poder tener Una mejor vida Y el tipo también Es medio mujeriego Ahí Y que le gustan Las mayores Y lo que sea Y hablando de mayores Tenemos aquí A Kanji Kokui Rayo Kokui Aquí tenemos A Kanji Kokui Viejo Bastante Venerable El cual Es No sé si Decide el protagonista Pero es el que Canónicamente En esta entrega Vence Al jefe final De este torneo Y que luego Crea Los eventos De el siguiente Torneo Este tipo Es de sexta Es la sexta Generación De la familia Kokuin Una familia De guerreros Y de artistas Marciales Bastante Reconocibles En las cuales El tipo este Terminó Casándose Con Ome La jefa Del primer Juego O sea La jefa final Del primer Juego Y líder Del clan Oketsushi Ex líder Del clan Oketsushi El problema Que tuvo Este Kanji Es que como Ome Lo trataba Tan mal Y abusaba De el tanto Que se divorciaron A la semana Y bueno Pues pasamos De Kanji Y pasamos A Angela Con Angela Pues ya he explicado Lo que Lo que quiere Angela Y cosas Así que vamos a explicar Más o menos El truco Que tiene Angela Salto hacia ella Eh Salto hacia atrás No vale Porque Si no Eh Que sucede Más o menos Es salto patada Y como es una patada Lo SNK O sea Que se queda Todo el tiempo En el aire La patada débil Por supuesto Eh Más o menos Nos va a dar Eh La posibilidad De Eh Ahí hice mal Porque Más o menos Y de ahí Combeamos Comentar que Este combo Infinito Y si Es un infinito A seca O sea Vamos Es un infinito A ver A veces no te puede salir Te puede pasar por un frame O lo que sea Y Lo que más te va a interrumpir El infinito Es cuando Tienen la barra llena Y hace como un reversal Automático ¿No? Que hacen Se pueden como Con ganas de cagar ¿No? Y bueno Pues ahí tienen Eso te va a joder La mayoría de las veces Y pues bueno Eh Más o menos Pasamos al Criminal's Plan En el que Nos habla aquí Kushimago Getsuji Y nos dice Que si podemos derrotar A Ome Y ahora Toca a Ome Quien es bastante Complicada Lo mejor que se le puede hacer Es encimarle O por lo menos Lo mejor que Lo que mejor me ha funcionado Es encimarle Aunque a veces Me puede leer Y me tira La cegada Que es una putada Pues Bueno Más o menos En el rincón En el fondo No No suele Suele complicarse Bastante Pero No No La ventaja La suele tener Aquí Saizo A ver Esto Esto ni siquiera Es el modo Óptimo De jugar Así que Más o menos Estas son Estrategias Que me funcionan A mi Pero Más o menos Es encimar A los enemigos Cada uno De maneras Distintas Con el golpe En carrera A ver A ver el super Vamos Si les matamos Con super Nos dan 100 puntos No 100.000 puntos Extra Lo cual es bastante Bueno Para tener una Buena puntuación Y poder decir Que la tienes Más grande Pero bueno Pasamos de Omega Getsuji Y pasamos a White Buffalo Con White Buffalo Es bastante simple Con este Es doble salto Y luego a la patada Y pasamos Ahora ¿No? Vamos Este Con este No hay mucho Problema Este El mejor Antiguero Que nos puede dar Es la patada De hace un rato Y no No es lo mejor Que puede hacer Y pues Mucho No lo deja En ventaja Y ahí lo tienen Han visto ¿No? Han visto Que como ha hecho Bien el combo No ha soltado El Que quiere cagarnos El Y pues bueno Ahora lo va a Soltar Cuando lo sueltan Más o menos Podemos hacer esto Nos vamos atrás Y Bueno no Nos vamos atrás Eh ¿Qué estoy haciendo? Eh Esto es salto Doble salto Y patada Doble salto Patada O por lo menos Creo que acabo De cagarla Creo que acabo De cagarla Volumentalmente Mira No la he cagado Y a veces Tiro eso Cuando les queda Poco Pues En caso De que La leída No sea Muy buena O por lo menos Que les esté Para matar A chipeo Porque eso Ese ataque Hace bastante Chipeo O por lo menos Suelen morirse Por chipeo Cuando les haces Un infinito Y los dejas Estuneados Pero bueno Ahora queda Ahora toca Queda Ahora toca Sahad Astran Ryuto Ah por cierto Toda esta partida La estoy haciendo Con el golpe débil Y la patada débil O sea Esto El combo es Golpe débil Golpe débil O sea Todo agachado El combo es Golpe débil Agachado Patada débil Golpe en carrera Más o menos Sería eso Golpe en carrera Por supuesto Dos botones Dos botones Hacia adelante O sea Le vas al mando Dos veces Hacia adelante Y al golpe Hay que hacerlo Bastante Hay que hacerlo Bastante rápido Y hay que saberlo Bastante bien Porque No saber este combo Es la muerte O sea Por más Por más bueno que sea Por más que Repuntes Y lo que seas Si no te sabes Cómo hacer daño Estás muerto Y bueno Comentar que Esto también Se lo puedes hacer A una persona Y es peor Con una persona Porque La mayoría De los ataques Que te tira la CPU Son seguros Porque te los tira la CPU Pero te los tira una persona Y queda más vendido Que no sé Pescadería En descuento No sé Analogía de mierda Pero Te has vendido Imposible Y bueno Ahora toca Saizo Hattori Quien también Es bastante asqueroso Como la CPU El mejor truco Que se me ha ocurrido Es Hacer Salto Doble salto Hacia atrás Y A la patada Esperando No Más o menos Que él Vaya Hacia nosotros Siempre Por lo menos En la primera ronda Suele caer Y de ahí le podemos Hacer nuestros combos Más o menos No sé si he explicado O sea Este es el cuarto intento En el cual estoy explicando Cosas Y Me estoy muriendo Pero Creo recordar Haber explicado Por lo menos En otra partida Que eran Los botones Las magias especiales No las he explicado Bueno Los ataques especiales Por lo menos Importantes Son Hadouken Hacia atrás Y El golpe débil O golpe fuerte Para las granadas Las granadas que tira al suelo Y que luego sale Ahí el fuego Bueno Esas granadas Luego ¿Qué se diría? Sí, sí Luego de eso Está el Hadouken Que es un Hadouken O sea Tiras un Hadouken Con el movimiento De Hadouken Hacia adelante Y golpe Débil O sea Un Hadouken De toda la vida ¿No? Ahora toca Annie Hamilton La cual Le puedes hacer Esto Más o menos Tiene Tiene esto Que yo le llamo La baiteada Coreanísima Que es básicamente Correr hacia ella Y luego Amagar Decir No, no, no Yo me retiro Yo Yo me dejé La estufa en casa Yo Me retracto De mis decisiones Yo me voy para atrás Simplemente Le tienes que dar Para atrás O sea En vez de un Backdash Es simplemente Corres Y luego cambias De dirección Al correr Así Suele tirarte Lo que sería El Shoryuken Y se queda Y se queda vendidísima Para poder hacerle Lo que son nuestros combos El golpe en carrera A veces nos pasa A ver Uy, 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 uy Hay que tener mucho cuidado Cuando está cerca nuestro Porque Cuando tiene la barra de attack Puede hacernos el super Ya que Ya que el super Es un agarre Y es un agarre espacial El cual El cual Bueno Te agarra y te tira Y hace cosas Estrambólicas Y psicodélicas Y hace bastante daño Y siempre que lo tira Me digo A puta madre Porque Es un agarre De la CPU Y siempre Es horrible Cuando lo hace Y bueno Pasamos un segundito De Criminal's Plan Podría ser Can it possibly be Y pues nada Pasamos con Kurara Hananokouji Kurara Hananokouji Nada Es Clara Hanakouji O como mierda se diga Básicamente Esta es basura Esta es basura completa Tanto En personaje Como En inteligencia artificial Porque Su antiaéreo Es Malísimo Y básicamente Le hemos hecho Aquí el infinito Lo cual Me pone Bastante Bastante feliz Y bueno Hacer Doble salto O sea Salto en el sitio Y luego Salto hacia ella Con la patada débil Que básicamente El antiaéreo Que ella va a tirar Va a ser Horrible Porque a veces Tira Un martillo En el lugar Como ese Y a veces Tira Lo que sería Su Hadouken Su proyectil Simplemente Se está poniendo Un poco tonta Porque Bueno Lo que suelen hacer La CPU El backdash Suelen hacer El backdash Y suelen tener Inmunidad completa Para luego hacerte Mierda Pero bueno No ha sido De mucho problema Y Es de lo fácil Es curar Y bueno Pues No explicó Mucho de su historia Ella es una Chica mágica Que solía ser Una niña normal Hasta que se encontró Un mago en la ciudad Así como La nueva peli Shazam Pero más o menos Dijo así Y dijo Y el tipo De regalo Le dio un bastón mágico No hay mucho Que decir Curara Aunque sí que hay Un poco de historia Que la wiki no dice Y es un problema Personal que yo tengo Con ella Que es básicamente Que ella mató A mi padre Ella mató a mi padre Es algo real De hecho No está en la wiki Pero sí que está En una wikipedia Más o menos oscura Porque es un evento Que mucha gente No conoce Pero Básicamente Ella mató A mi padre Mientras él estaba trabajando Y básicamente Con su magia Hizo que explotara Porque tenía un problema Con él Se puede buscar Como Curar As magic blow show Es una Es un problema Es un evento A la verdad Bastante triste Que sucedió De verdad Búsquenlo Para más información Sobre ello Curar as magic blow show Se llama Y bueno Ahora pasamos Con El Finen Uno de mis personajes Preferidos Acabo de hacer Una idiotez Quería hacer El Bueno No ha pasado nada Pero yo quería hacer El super Y no me ha salido Y en su lugar Le di al golpe fuerte Que bueno Hace menos daño Que un agarre Pero bueno Por lo menos No ha pasado A mayores No me ha robado La partida Aún Joder No 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 Mierda Pues nada Me ha robado La partida Me ha robado La partida El Finen Uy 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 Que cerca Que ha estado Eso Que cerca Que ha estado Eso De matarme Dios Uf Que cerca Que cerca Que ha estado Eso De matarme Casi me roba El Finen Como el solo Joder Me ha tocado Este Ante último Bueno Reishi Oyama Reishi Oyama Es Asqueroso Por su Shoryuken Más o menos A este Hay que tenerle Cuidado Porque puede Ponerse tonto Bueno Al final No le he hecho Casi nada El Infinito Y pues Se ha puesto Tonto Para él Pero bueno Cuidado Que ahora Tiene el Attack Igual Que short Sepa No suele Usar el Attack Pero Es importante Mantener la Distancia Poniéndose A botonear Aunque igual Lo puede Joder Con su Shoryuken Ahí está Ah mira Ah un Perfecto Bueno Reishi Puede Complicarse Igual No hay que No hay que Confiar De nadie En este juego De ningún Personaje En lo más Mínimo No hay que Confiar En nadie Pues bueno Ahora toca El último De los normales Que yo recuerde Y es Quinta Kokuin Quinta Kokuin Es el Nieto Creo De el viejo De hace un rato Y más o menos El truco Que tiene Es El truco Que tiene Es Similar a Annie Hamilton La baitada Coreana Para que haga Los brazos Voltereta ¿No? O algún ataque Que le venda Y luego Y luego Volvemos O sea Y luego Volvemos Hacia él Con El ataque De El No diré El ataque En carrera Ahí está El ataque Que pone Los dos brazos Que hace un Hadoken Pero no hace un Hadoken Que luego Su Hadoken Es una mierda Y pues bueno Ahí hacemos El combito Bueno No le ha salido Muy bien Ah mirá 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 El pescado No sé Que es eso Bueno A ver Tendría Tenía que haber tirado Granada Pero bueno No pasa nada Igual le he vencido Bueno tocarían Los combates Finales Creo que Los dos combates Finales Que quedan Que quedan Serían Serían Ah es verdad Quinta Kukuin Era un Mafioso De Jardín De niños Pero bueno Ahora toca Oshima Goketsuji Bien hecho Soy la madre De las gemelas Goketsuji Oshima Estoy contando En este combate Final para ganar El asiento Como el líder Del clan Peleemos Y pues bueno Ahí toca Pelear Contra Oshima Goketsuji Según escribe Es que Comentar Eso Que No sé si El clan Se llama Goketsuji 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 No sé No sé De verdad A veces O sea En los propios juegos Por ejemplo En el Matrinele Por ejemplo Juego que Posterior a este Dicen Goketsuji Pero luego Goketsuji Luego el juego Luego hay un juego Que se llama Goketsuji Luego tienes El Goketsuji Y de verdad No sé cuál es el nombre De verdad Creo que Esa es parte De la joda Del juego Que el juego No sabe Cuál es el nombre Real de la familia Igual tendría sentido Canónicamente Porque como son todos De 120 años Para arriba Igual alguno que otro Le falla la memoria Y entre todos No entienden Muy bien Cuál es el nombre Del clan A comentar que Esta es La tercera generación Del clan Y es gracias A un mapa Que encontró Es gracias a Oshima Que encontró Un mapa Un mapa raro En el que encontró Tesoros Y gracias a los tesoros Que encontró Por todo El lugar De Tokugawa Básicamente Hizo La fortuna De la familia Goketsuji Y bueno Ella quería Ella había organizado Este torneo Para volver a tener El trofeo Del asiento Goketsuji O sea Para volver a ser La líder del clan Como lo fue originalmente Pero Básicamente Le hemos vencido Y bueno Vamos a la ceremonia Premios Tachán No aún La vieja De los Yoriukenes Ha vuelto Y Otanego Ketsuji Nos va a pelear Y pues Básicamente Es una hija de puta Es una hija de puta No sé qué hacer La verdad Ahora sí Estoy muerto Estoy muertísimo A ver A ver Tengo que inventarme Una estrategia ahora Porque si no Salto en el sitio La estrategia es Salto en el sitio Y doble salto en el sitio Y que ella haga Lo que se le cante Y ella ya va Ya va a ir por mí Eso es una buena técnica Vamos Vamos Esto es Acá en vivo No, no, no Todo me lo estoy inventando No tengo ni puta idea De qué hace Por favor No Ese ataque es horrible Ese ataque es horrible Toma Juego pasado Al cuarto intento Ha caído con un crédito El Power Instinct 2 Gogetsuji Ichizoku The Second No sé cómo sería Tzu Creo que se dice en japonés Con Comentó a tiempo real Con Saizo Hatori Y su infinito glorioso Bueno Aquí nos explica Otane Gogetsuji Que sucede que Tanto Oshima como Oume Habían hecho un complot Para Desterrarla y tirarla De Al mar Para que De tal modo Poder volver a tener El control del clan Ella se liberó Y pudo volver A 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 vean la cara, eh, él no quiere, él no quiere que le vean la cara y si va a quitar la máscara, pero ya no, pues ya no, pues vuelve la máscara, la máscara se queda, y pues bueno, estoy bastante contento que haya podido hacer esto hoy, esta es la cuarta grabación y el último escollo que me quedaba, porque, la verdad, eh, Dios mío, Dios mío este juego lo que me, lo que cuesta, eh, o sea, bueno, al final, pensándolo bien, no ha costado tanto, tanto, y al final les iba más de disfrute que otra cosa, porque, vamos, eh, ahí con alguna que otra técnica que me hice en el momento, en este, en este transcurso de estas cuatro partidas, agarré y me, y me encontré partidas, sí, no me encontré partidas, pude conseguir, por ejemplo, aquí el truco de Angela, lo encontré la partida anterior, y, pues, el truco de varios, eh, de otros enemigos, como por ejemplo, Oume, Yotane y todo eso, en esta misma partida, o sea, o sea, eh, piensa en esto, eh, Saizo está tan roto que te deja jugar con cierto nivel de libertad a este juego, eh, o sea, me parece, si juegas bien con él, uno de los personajes más rotos que existe jamás, porque entre su velocidad, sus proyectiles, y el hecho de que tiene un infinito, de un golpe débil, y que lo puede cambiar de cualquier cosa, me parece brutal, o sea, me parece un personaje completamente roto y destrozado, hecho mierda, pero que, de verdad, hacerle este tipo de humillación a la, en la inteligencia artificial, yo creo que se lo merece, y así, y aparte haciendo bastantes puntos, y haciendo un poco el tonto, y pues bueno, eh, bastante contento que con esta partida, y pues bueno, eh, aquí en más, voy a, a ver, voy a, van a, quedan aquí, eh, por mostrar dos gameplays que van a quedar, eh, que más sobre, give me money, dirty rush, no, ahora en serio, eh, aquí están las canciones del soundtrack del juego, que tiene el soundtrack cantado, eso está bastante bonito, y bueno, eh, que estaba comentando, que sí, que, eh, estoy bastante feliz con esta partida, y con las siguientes que van a ver en el, en, en esta serie, semana Power Instinct, y pues bueno, eh, aquí esperando, la, a que termine, pues con sus mierdas, eh, los escenarios ahí que se pueden a bailotear, y a toquetear, nalga, eh, que, eh, fantasmales, y pues bueno, bueno, eh, poco más hay que decir, ah, sí, quería aprovechar este espacio, este, este final, pues para decir una cosa que tenía pendiente, creo que tenía pendiente, en el primer juego, eh, mucha gente no, no nota esto, pero cuando Ome y Otane se transforman en sus versiones jóvenes, el sprite es de Annie Hamilton, eh, en que se haya quedado acá y no supiese esto, como ha quedado, eh, 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 mira, 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 mira que, que careto te lleva la vieja, y bueno, pues ahí lo tienen, eh, juego pasado, eh, eh, bastante contento con la partida, no sé que es esto, un bug gráfico, pero igual el juego me dice que está bien emulado, a saber que es esto, letra china, todo, todo ahí, cosa rara, y a poner el nombre, pues J, M, y a ver, aquí está, un gravato, gravato para comentar que es a tiempo real, pues la verdad me he quedado bastante a gusto con la partida, y también, eh, me alegra mucho poder quitarme esto de encima, porque, está, ya me había pasado el juego, de esta misma manera, pero aquí me quedó, pues una, una forma más o menos óptima de hacer esto, eh, eh, la verdad, eh, este juego, eh, no lo recomiendo que lo jueguen, con, con la máquina, sea, sea la forma que sea, si quieren pueden entrenarse este infinito, hacer lo que sea, lo que ustedes quieran, pero realmente, eh, no, no está, no está, no está bien el juego, de verdad, o sea, no está bien de la cabeza, los que programaron la inteligencia artificial, y la verdad, hacerles esto con este personaje que está rotísimo en todos los sentidos, la verdad es algo que se merecen cada, o sea, cada milímetro de humillación que sea posible, porque vamos, mira que es complicado hacer un juego así de este estilo, y es que encima Atlus, que como he comentado al principio, Atlus le gusta mucho jactarse de, de ser difícil, y esto es lo mínimo que se merecen, y pues bueno, eh, con la, con la pantalla de introducción, yo me despido, y esto ha sido Poweristic 2, hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!